¡Vamos, cobaneros! ¡Vamos, cobaneros! ¡Vamos, cobaneros! ¡Vesivo a todas partes! ¡Yo te quiero! ¡Vamos a dar las vueltas todos juntos! ¡Hay que poner un poco más de fútbol! ¡Más de fútbol! ¡Es lo que dicen los temas! ¡Los blocos de Chile! ¡Los chibos y su chichis! ¡Yo le hago ahora! ¡Vamos a todos lados! ¡Yo soy cobaneros! ¡Vamos, cobaneros! ¡Vamos, cobaneros! ¡Vamos, cobaneros! ¡Vesivo a todas partes! ¡Yo te quiero! ¡Vamos a dar las vueltas todos juntos! ¡Hay que poner un poco más de fútbol! ¡Más de fútbol! ¡Vamos, cobaneros! ¡Más de fútbol! Es lo que dicen los temas, los brujos de ti, los chivos y su ching Yo le hago por abajo a todos lados, yo soy cobanero, para siempre cobanero Vamos todos para la cancha, que ya no se vea paz, esperamos con muchas ansias Cuando te vuelva a aparecer, toda tu gente se vuelve loca Hay que saltar, hay que gritar y hay que ganar la copa Vamos coban, hacerlo por tu chara, la que se avienta en las buenas y las malas Vamos coban, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo La que se avienta, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Vamos a ganar, para salir mi pecho Vamos cobanero, destino a todas partes, yo te quiero Vamos a dar la vuelta, todos juntos Hay que poner un poco más de pulpo, más de pulpo Es lo que dicen los temas, los brujos de ti, los chivos y su ching No le damos por abajo a todos lados, yo soy cobanero, para siempre cobanero Vamos cobanero, destino a todas partes, yo te quiero Vamos a dar la vuelta, todos juntos Hay que poner un poco más de pulpo, más de pulpo Eso que dicen los temas, los brujos de ti, los chivos y su ching No le damos por abajo a todos lados, yo soy cobanero, para siempre cobanero Vamos cobanero, destino a todas partes, yo te quiero Vamos a dar la vuelta, todos juntos Hay que poner un poco más de pulpo, más de pulpo Es lo que dicen los temas, los brujos de ti, los chivos y su ching No le damos por abajo a todos lados, yo soy cobanero, para siempre cobanero Vamos cobanero, destino a todas partes, yo te quiero Vamos a dar la vuelta, todos juntos Hay que poner un poco más de pulpo, más de pulpo Es lo que dicen los temas, los brujos de ti, los chivos y su ching No le damos por abajo a todos lados, yo soy cobanero, para siempre cobanero Vamos cobanero, yo soy cobanero, para siempre cobanero Para siempre cobanero, para siempre cobanero, para siempre cobanero ¡Gracias! 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 No le damos bola, vamos a todos lados Yo soy cobanero, para siempre hay cobanero Vamos cobanero, recibo a todas partes, yo te quiero Vamos a dar la vuelta todos juntos Hay que poner un ojo, más despuntos, más despuntos Eso que dicen los temas, los brujos de ti, en los chimos y su chis No le damos bola, vamos a todos lados Yo soy cobanero, para siempre hay cobanero Yo soy cobanero, para siempre hay cobanero Los bonitos al amanecer, buscamos todos para la cancha Llenamos el verapas, esperamos con muchas ansias Cuando te veo aparecer, toda tu gente se vuelve loca Hay que saltar, hay que gritar Y hay que ganar la copa Vamos coban, hacelo con tu chada La que te alienta en las buenas y las malas Vamos coban, hacelo por tu gente La que te alienta y siempre está presente Yo soy azul, porque soy cobanero Vamos a ganar, para salir primero Vamos cobanero Les digo a todas partes, yo te quiero Vamos a dar la vuelta, todos juntos Hay que poner un ojo, más despuntos, más despuntos Eso que dicen los temas, los brujos de ti, en los chimos y su chis No le damos gola, no le damos gola, no le damos gola No le damos gola, no le damos gola, no le damos gola Yo soy cobanero, para siempre hay cobanero Vamos cobanero Vamos cobanero Les digo a todas partes, yo te quiero Vamos a dar la vuelta, todos juntos Hay que poner un ojo, más despuntos, más despuntos Eso que dicen los temas, los brujos de ti, en los chimos y su chis No le damos gola, no le damos gola, no le damos gola Yo soy cobanero, para siempre cobanero Vamos cobanero Les digo a todas partes, yo te quiero Vamos a dar la vuelta, todos juntos Hay que poner un poco, más despuntos, más despuntos Eso que dicen los temas, los brujos de ti, en los chimos y su chis No le damos gola, no le damos gola, no le damos gola Yo soy cobanero, yo soy cobanero Les digo a todas partes, yo te quiero Vamos a dar la vuelta, todos juntos Hay que poner un poco, más despuntos, más despuntos Eso que dicen los temas, los brujos de ti, en los chimos y su chis No le damos gola, no le damos gola, no le damos gola Yo soy cobanero, para siempre cobanero Mi fútbol, sin sao, más despuntos y su chismito disponibles al amanecer nos vamos todos para la cancha llenándose de la paz y esperamos con muchas ansias ¿Cuándo te va a parecer? ¿Qué te hace? ¿Qué te lo da? Hay que sanar, hay que mirar Y hay que ganar la copa Vamos, coba, hacelo por luchar La que te alienta en las buenas y las malas Vamos, coba, hacelo por tu gente La que te alienta siempre está presente Yo soy azul porque soy cobanero Vamos a ganar para salir primero Vamos, cobanero, te sigo en todas partes Yo te quiero, vamos a dar la vuelta todos juntos Hay que poner un poco más de bufos, más de bufos Es lo que dicen los temas Los robos del tigre, los chibos y su chibos No le damos bola, vamos a todos lados Yo soy cobanero, para siempre cobanero Vamos, cobanero, te sigo en todas partes Yo te quiero, vamos a dar la vuelta todos juntos Hay que poner un poco más de bufos, más de bufos Eso que dicen los temas Los robos del tigre, los chibos y su chibos Yo le damos bola, vamos a todos lados Yo soy cobanero, para siempre cobanero